Bueno, 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 bueno. Bienvenidos y bienvenidas al canal y al maravilloso mundo de Wendt. Hoy en nuevo vídeo, otra vez estamos con el deck de ratas, de generar ratas y consumirlas con babagord. Pero he puesto, he comido algunas cartas, es una nueva variante y vamos a ver qué tal. Tenemos muy mala mano para empezar. Vale, eso mejor. Vale, un poquito mejor. Entonces, la nueva variante es que no tiene Orbel ni Ygern y hemos puesto Sianna, porque si no lo que hace es repetir la habilidad de despliegue de una unidad. Y esa unidad que siempre vamos a querer repetir la habilidad de despliegue va a ser, siempre que podamos, va a ser Jotun. Por lo tanto Jotun se va a potenciar el doble. Bala, Hada... Bueno, tenemos a la boira. Como este, tenemos el defender. El defender para proteger a Sianna. Y bueno, lo otro es lo mismo. He puesto un boira enciano, porque el boira es un punto, por lo tanto Babagor lo va a destruir. Pero aparte, cuando se destruye boira, vuelve a aparecer y se potencia en 4. Por lo tanto, tienen mucha sinergia Babagor y el boira. Obviamente, un operador con las damas al mediodía. Y sacrificio total para activar la habilidad de sueño mortal. Vale. Vamos a ver. Vale. Escarcha. Solamente a dos hileras. Ahí está. Por lo que vamos a jugar siempre cuerpo a cuerpo ahora. Y bueno, aunque perdamos algún zángano... No. Vale. Perfecto. Incluso con susurradora podríamos buscar la loma de susurros y con loma de susurros sacar a... Ah, no. Goliat. Vale. No tengo en mano. Pensaba que lo tenía en el deck. Y con susurros... Con loma de susurros podemos buscar a Goliat. Perfecto. Tiremos a Goliat. Tiremos a Goliat. Si robamos... Si robamos damas al mediodía... Podemos ir a poder 2-0. No. Esto no lo quiero. Ni suerte. Bueno, pues mira, sabes que... Nos lo sacamos ya. Y... Así... Seguimos. Aquí nos faltan estas dos cartas... Estas tres cartas. Una la podemos sacar con Onigromancia, pero necesitamos las otras dos. Seguimos. Seguimos el otro. Y bueno, le obligamos a eso. El ya no tiene las larvas. Tampoco tiene los jinetes. Así que vamos a ver si tenemos suerte y robamos lo que necesitamos. No. Si. Y... Bueno. No está mal. Pero necesito una dama del mediodía en la mano. Vale. Vale, vale, vale. Así que tenemos el combo entero. Perfecto. Así que... Bueno, vamos a... Tiene... El escenario, pero... Bueno. No me preocupa. ¿Dónde estás? Operador. Dama del mediodía. Y empezamos. Que empiece la fiesta. Lo malo es que él se la va a poder consumir la suya. Pero, como si consume su dama al mediodía, pues... Como que tampoco le está dando tan provecho a su... A sus sueños mortales. Vale, me voy a matar el operador. De aspecto. Ahora... Con el... La loma de susurros buscamos la otra. Dead Love. Vale. Bueno, él va a sumar muchos puntos. Eso es verdad, eh. Pero... La idea es que nosotros... Más. Y aquí tenemos tres lamas del mediodía. Dos, cuatro, seis... Por dos. Doce ratas. Ahora... Él lo hace bien. Lo está tirando ya todo. Todo lo que hay de puntos lo tiene que tirar ahora. Porque... Si no después... No va a tener cartas... Que jugar. Y bueno, pues... Todo está lleno. Vale. Ahora sí. Vale. Y ahora es cuando iría el defender. Seana. Y Jotun. A ver. Hay algunos que irían directamente. Pasan. Se rinden. Vamos a ver. Vale. ¿Tiene parásito? No. Lo único que puede hacer es consumirse... Las ratas. Para que sí. Yo. Tenga menos... Unos. Que consumir con Babagor. Pero... Pero bueno. Igualmente... No creo que le dé. Miruna. Vale. Vamos con Sianna. Obviamente Babagor va a ser nuestra última carta. No. Vamos a... Limpiarle ahora mismo el tablero. Para que él pueda jugar. Vale. Te damos Sianna. Y Jotun. Pues... Pum pum. Ya veréis. Pum pum. 40 puntos. Y bueno. Ya estamos en cabeza. Esto amigo pinta un poco mal. Ponemos el volver anciano. Son dos. Más... Seis puntos. Vale. Son más puntos... La aparición nocturna. Así que... Vamos a sacarla. La consumimos. Y bueno. Evagor. Ya veréis que... Pues... Se va a hacer un festín. Ahora consume. Consume. Y bueno. Igualmente. Igualmente. Babagor. Va a ser un poco... Grande. Bueno. 30. Veis que entré Jotun. Hemos hecho el combo entero. Como habéis visto. Y es un deck... Pues eso. Que solo se basa en... En general a ratas. Y jugar Jotun. Y... 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 Y Babagor. Vamos a buscar otra. Mira. Si encuentra, claro. Ahí está. En�apra. Forja de Majarca, seguramente es de nanos. En ese..! Segura no. Segura no. Segura digamos. O sea, seguro. Si no, no te pones la forja de Majarca. Eh, 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 eh. Defender. Otra Dama Almiradía. Perfecto. Y el sacrificio ritual. Vale. Pues... Su... Vamos a afinar primero los Kinecters. A ver, tenemos el Defender, tenemos Sianna, esto, las Damas del Mediodía, Jotun, nos faltaría Operador, aquí está, Babagor, y nada más. El único buen Duan es un duan muerto. Si me lo mate, quiero consumir cartas. O que menos gaste el Kinecter. Consejo de Sianna. Vale, tiene pinta que es un deck de Aglais. Tiene pinta de potenciarse a Glais y en última ronda sacarte una Glais de 60 puntos. Si, tiene pinta nada de esto. Bueno, nos vamos a ir rápido porque obviamente no le vamos a permitir que esto potencie tanto. Aquí hemos perdido... Ah, no. Hemos perdido dos ratas. Bueno, hemos tenido la Boira, hemos tenido los Kinecters. Así que ahora habría que robar Babagorra y el Operador. Un ciclo de la vida... ¿A una rata? No. Bueno, aquí pasamos. Vale, no le da... No. Vale, aquí pues... no sé por qué ha decidido seguir jugando cuando... no te dan los puntos suficientes. Vale, si gastas líder... 5, 4... Sí, si gastas líder... Sí. Justo, pero sí. Pero esto lo tenía que haber hecho en la anterior ronda. Y bueno, hemos conseguido sacar un minero de 8 puntos, otro de 9. Por lo que intuyo que las potenciaciones de Dunka y el traficante han ido en estas dos cartas. Por lo que estas tres cartas que le quedan pues no tienen tantas potenciaciones. Y bueno, él ahora pasará. Por lo que... Vamos a sacar el Type-A, la aparición nocturna. Por lo que... Oh, bueno. Por lo que... No... No. 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 Yo me quedaría esta mano, sinceramente. Perfecto para hacer nuestro cono. Tenemos el boira anciano, que va a babor se lo va a consumir. Son dos puntos más para babor y cuatro que gana boira cuando muere. Perfecto. Otro traficante. Vamos con otra dama. Si, es a Glais, cien por cien. Vamos a ver quién gana. Los dos vamos a nuestro rollo. Él va a potenciar a su Glais y yo voy a generar ratas. Pero el problema es que si se le llena el campo de cartas no va a poder jugar a Glais. Ahí está la cosa. Pero no se le va a llenar del todo. Dos rayos, un traficante. Van a ser muchos puntos a Glais. No me temo. Bueno, consumimos todo. Y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Solo puedo jugar dos cartas. Dos unidades más. Ahí está Siana. Por eso va a Glais. Pero nosotros también tenemos una Siana. Por lo que, bueno... También vamos a potenciar mucho. Ahí está Siana Glais. Cinco de poder base. Bueno. No va a crecer mucho. Las 50 es que son muchos, pero... He visto a Glais de más puntos. Y lo bueno es que le hemos obligado a jugar ya a Glais. Porque si no, no le cabía en el tablero. Así que prácticamente está vendidísimo. Recruitos más acá. Vamos a ver nuestro Jotun cuánto suma. Treinta y nueve. La no. Not bad. Uff, Vigis. Amigo, eso sí que duele. Ay. Igual. Nos da la victoria. Porque obviamente Papagor, pues... Ya nos iba a dar la victoria. Vamos. Una partidita más. La última. Tenemos Siana... El Defender otra vez. Ah, tenemos un Igromantia. Perfecto. No tenemos el Operador tampoco. Vamos con el escenario. Seguramente tendrá Canícola. Ahora los abrimos. No. Ah, no. Ok. Bueno. No vamos a tener... Dominación. O quizás sí. Sí. Vale. Lo sacamos los Jinetes ya. Y así nos ordineamos también. Vale. El Arquero Regenaneo. Vale. Aquí lo ha hecho Mabel. Porque me sacaba... Si me hubiese atacado al barrio, me hubiese sacado la dominación. Y como no me lo he hecho... Pues la sigo teniendo. Priscila. Todo son cargas. Pego de efecto. Aquí va Vagor. También sería buena carta. Tenemos bastante oscunos. Vale. Va con Sabrina. Se piensa que la voy a jugar ahora. A ver. Podemos pasar. Y que tenga que jugar otra carta. Sargento. Madre mía. Cuantas cargas. Bueno. Lo bueno. Ahora él va a pasar. Porque tiene una carta menos. Y vamos a ir a la última ronda. Empezamos nosotros. Y tendríamos que rogar cartas buenas. Esta no. Vale. Eso ya está mejor. Tenemos el Boira. Aunque el Boira. Aunque parezca mala carta. Es muy buena carta. Es muy buena carta. En una sprotek va muy bien. Porque con Vagor te lo consumes. Y se activa la habilidad de sueño mortal. Y bueno. Le hemos denegado. Ha gastado antes. Sabrina. Por lo que no nos tendría que matar más unidades de... No más ratas. No tendría que tener ninguna forma de contrarrestar nuestro... Nuestro Vagor. A ver. Vale. Esto fue. Vale. Ahora sí. Ahora. Ahora sí. Perfecto. Vamos a poder jugar el combo entero. Vale. El Defender. Me da igual. 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 B se bota. Eso van a ser bastantes puntos. Por su parte. Otra batalla, otra entrada en los Chronicles. Aceite, supongo que me ha matado. Vale, pues no he tan mal. ¿Por qué ahora? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Solo puedo jugar tres cartas más. Vale, vamos con el Defender. Aunque a Visigota me puede fastidiar bastante. Porque puede ir potenciando a las ratas y así cambiarles el poder. Pero... De momento, no lo está haciendo. No sé por qué no... Vale. Eso es lo que tiene que hacer él. Reina. Aquí yo creo que lo está haciendo mal él. Tendría que ir potenciando a las ratas. No... no esto. No entiendo por qué hace esto. Bueno. Bueno. Vamos con Sianna. No nos lo va a poder matar. Va lista. Perfecto. Pues ahora... Empieza... Jotun, que va a decir... Bueno, pues... Jotun va a decir, yo me voy a potenciar... Encima lo ha hecho mal aquí. Ha perdido... Un renacidor. A ver, Jotun... Pum, pum. Pum, pum. Venga, 43 puntos. Pum, pum. Llevamos la presión nocturna. Babagor. Y... Goliath. Bueno, ahora me da igual ya que potencie... Es que yo creo que lo hace mal esto. En vez de potenciar estas unidades... Tendría que ir potenciando a las ratas porque es... De lo que yo vio... De las ratas. Lo tiramos atrás porque si nos va a caber el Babagor y Goliath. Ahora, ahora se ha despertado. El va a poder jugar cartas en su tablero, pero... Bueno... Pfff... Está a 40. Y pico puntos. Obviamente, no puede hacer nada. Como veis, si tenéis el combo Shanna-Jotun... Pues... Pfff... Pfff... Eskis, eres tú miðaði að lyfti þig? Ereskis, erist þið með þér að lyfti þig? Ereskis, erist þið með þér að lyfti þig?